Les digo, la última hora, esa candidatura alternativa que ha anunciado Irene Lozano, que vamos a tratarla inmediatamente, pero antes quiero preguntarle a Alberto Fernández Díaz, que ha venido en un ave de Barcelona sobre algo que está pasando en Cataluña. Esa corrupción que tenemos ya constatada. Aún Puyol diciendo que buscaban la máxima opacidad posible. Estamos ante un goteo de noticias con el blanqueo de dinero de Oriol Puyol, que dice la policía que sí que blanqueó dinero, presuntamente, a través de las cuentas con su mujer. En fin, vamos a ver también todos los detalles y yo quiero un comentario, que para eso está Alberto aquí. Pocas dudas había al respecto y así se lo confirmó Jordi Puyol Jr. al juez en su declaración del 26 de marzo. Su familia buscaba una opacidad absoluta en las cuentas que tenían en Andorra, para no resultar perjudicados. La fortuna que, insiste Puyol, procede del legado del abuelo, pasó en 20 años de 140 millones de pesetas a 8 millones de euros. Algo que el primogénito del clan justifica con las láminas financieras, que dice, daban muy buena rentabilidad. Pero no dispone ni de papeles, ni documentación, ni nada que lo acredite. Su hermano Oriol Puyol sigue en el punto de mira de Hacienda, tras concluir en un nuevo informe que recibió hasta 569.000 euros en pagos irregulares de su mujer Ana Vidal. Unos ingresos que provenían de las sociedades que tenía el empresario Sergi Alsina y del exdirigente de Cataluña Radio y TV3, y que según Hacienda no se corresponden con ninguna actividad económica real. Oriol Puyol y su mujer seguían un mecanismo para blanquear ese dinero, que era invertir en deuda pública, coches y gastos familiares varios. La comisión de investigación sobre el caso Puyol citaba ayer al cuatro veces conseller Felipe Puig, al que se relaciona en varios informes con los controvertidos negocios de los Puyol. El actual consejero negaba cualquier vínculo empresarial con la familia. Nunca he compartido ninguna empresa, ni directa, ni con persona interpuesta, ni con Jordi Puyol Ferrusola, ni con ninguno de sus hermanos. Aunque no personal, pues dice, es amigo de Jordi Puyol Jr. desde los seis años. Todas las informaciones que aparecen sobre él tienen una única finalidad. Una intencionalidad de destrucción política. Algo que no se ha conseguido con Jordi Puyol, cuya herencia política, dice el conseller, continúa enmaculada.